Estamos acá en Costa Deportiva con el profesor Darío Bonfante. Queríamos que nos cuentes un poquito de las novedades que hay en CETRA, sobre todo con respecto a la diplomatura. Bueno, ¿qué tal Mariela? Muchas gracias por acercarse a nuestro centro. Sí, desde el año 2020, junto al maestro Gabriel Krause de Santa Teresita y la Asociación de Taekwondo del Partido de la Costa, que es el ente que nuclea nuestra escuela en el ámbito federativo y con el aval de la Confederación Argentina de Taekwondo y la Federación de Taekwondo de la Provincia de Buenos Aires, hemos presentado un proyecto a través de la Secretaría de Deporte de la Municipalidad del Partido de la Costa, un proyecto en la Universidad Atlántida Argentina, que consta en una diplomatura universitaria en la enseñanza de Taekwondo, direccionada o orientada a lo que es la iniciación deportiva. ¿Quién se podría anotar para hacer esa diplomatura? ¿Nos podés contar un poquito cómo sería el mecanismo? Bien, esta diplomatura está dirigida a profesores, a maestros de altas graduaciones y también a futuros instructores, aquellos chicos que toman clases de Taekwondo, que tienen una graduación ya cercana al cinturón negro y que de repente descubren su vocación docente y nosotros les posibilitamos que puedan recibir información y nuevos saberes vinculados a la didáctica, a la pedagogía y a ciencias aplicadas al deporte desde el ámbito universitario. Sumamente interesante, porque estamos dando todo un marco más institucional, más formal para que ellos puedan enseñar, ¿no? Y además, contanos un poquito la Universidad Atlántica, ¿qué beneficios tienen? ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo se pueden acercar? Bueno, la Universidad Atlántica Argentina tiene distintas sedes, la sede que estamos trabajando nosotros es en Mardiajó, pero esta diplomatura es totalmente bajo la modalidad a distancia, es decir, que la pandemia y la imposibilidad para mucha gente que no vive en el Partido de la Costa de poder participar de esta diplomatura es importante bajo esta modalidad y esto ha generado que el año pasado participaron cursantes de 14 países, es decir, que es la primera diplomatura universitaria en Taekwondo que se hace en lo que es Latinoamérica y este año, en las inscripciones que vamos recibiendo, que están abiertas hasta el día 3 de mayo, ya llevamos participantes de 12 países. Impresionante, 12 países, o sea que los que se quieran anotar y quieran poder participar todavía están en instancia de poder anotarse, o sea, más allá de que es por virtual, tiene que ver algún cuatrimestre, son cuatrimestres, ¿sabes cuánto tiempo dura más o menos? Bien, la diplomatura tiene una duración de un trimestre, tiene un eje central conformado por cuatro materias, que son anatomía y fisiología, psicología de la niñez y la adolescencia, el Taekwondo y la didáctica y enseñanza de la técnica y la táctica en la iniciación deportiva. Y después tiene tres seminarios complementarios, uno sobre nutrición, uno sobre Taekwondo y discapacidad, que es lo concerniente al Parataekwondo, y otro sobre preparación física en la iniciación deportiva en Taekwondo. Y, como te decía recién, tiene una duración de un trimestre, 12 clases de cada una de esas materias, con una presentación semanal cada una de ellas, y la inscripción está abierta en primera instancia hasta el 3 de mayo, el 4 comienza la cursada, pero va a quedar abierta hasta el día 10, y los que se inscriban entre el día 4 y el día 10 van a poder encontrar las clases que se den en esa semana grabadas en la plataforma de la universidad como para que no se pierda ningún contenido. Bueno, la verdad es que sumamente interesante realmente lo que estás contando sobre encima lo que tiene que ver con los contenidos, así que es excelente. No sé si nos querías contar alguna novedad más que hay en CETRA, o por ahora es todo eso, así que nosotros estamos acá siempre acompañándote, Darío. Hoy estamos, en este momento, trabajando muy fuerte desde la asociación y de nuestra escuela con las inscripciones a la diplomatura. También vamos a tener novedades en el corto plazo en relación a las competencias de formas, y, bueno, no desde lo presencial en relación a la competencia de combate, porque ya ha quedado descartado por el momento desde nuestras federaciones, pero sí desde la parte de formas, que fue lo que nos juntó en otra ocasión. Bueno, ahí vamos a estar para acompañarlos entonces, así que ya sabés que nosotros estamos para acompañarlos en todo, y bueno, queda abierto entonces para la gente que quiera anotarse y participar en esta diplomatura, que averigua que se anote, que estuvo más que interesante. No, simplemente agradecerles a ustedes que acompañan al taekwondo y al deporte en su crecimiento, y esto nos hace muy bien a todos. Muchas gracias.